¡Aleluya, levántate, anda! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! Alabado sea el nombre del Señor. Levántate, mi hermano, tenemos que seguir. ¡Aleluya! No mirar hasta aquí, hermano, gloria, Dios. Si no, ¡Aleluya! Tenemos el deber de levantar la iglesia, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo me acuerdo, iglesia, ¡Aleluya! Yo voy terminando con esto. ¡Aleluya! Estaba en el desierto, pasando ese proceso. Y me acuerdo, ¡Aleluya, que mi hijo de Manuel tenía dos años! Estaba en los días, a la madrugada, llorando. ¡Aleluya! No cesaba de llorar de que mía, ¡Aleluya! ¿Por qué? Para mí era todo esta, ¡Aleluya! Que decía, reclamaba a Dios. ¿Por qué estoy pasando estas cosas? Si yo estoy buscando en tu presencia, ¡Aleluya! Yo nunca le dije al Señor, ¿para qué? ¡Aleluya! Y seguía llorando, seguía aclamando al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y se levantó aquel niño, le dio la madrugada. Y me levantó mi brazo y me dice, ¡Papá, ya está! ¡Aleluya! ¡Cuánto Dios quiere esa clase de criatura! ¡Aleluya! ¡Cuánto Dios está queriendo esa criatura! ¡Aleluya! ¡Cuánto Dios está queriendo esa criatura! ¡Aleluya! 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 sea el nombre del Señor, y si no soy como niño, no entras en mi reino, aleluya el niño no tiene maldad en su corazón, aleluya, gloria a Dios nacer de nuevo iglesia, aleluya alabado sea el nombre del Señor Dios nos trajo en este lugar, aleluya, y nos escogió con un propósito, iglesia Dios le llamó al pastor Omar con un propósito con su esposa, aleluya Dios le llamó a usted, aleluya, con un propósito gloria a Dios y el propósito, gloria a Dios ha llamado y ha terminado con cada uno de nuestra vida, aleluya que nos guardemos, aleluya Dios y que nos esforcemos, aleluya para aparentar el reino de nuestro Señor, aleluya obedeciendo la palabra, aleluya viviendo el verdadero evangelio, aleluya gloria a Dios alabado sea el nombre del Señor dice que aleluya que toda la cosa no dio para bien aquellos que son llamados, aquellos que aman a Dios y son llamados con un propósito aleluya, gloria a Dios quizá, aleluya, en estos tiempos todo está pasando momentos difíciles, aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya, el día de la luz, aleluya recibe mensajes de Paraguay alabado sea el nombre cuando el pecado está que viene la muerte aleluya las dos y media, tres de la mañana me llamó mi papá desesperado que uno de mis hermanos estaba por matar, aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya, yo me tiré de rodillas y le dije papá, yo corto el teléfono y yo voy a clamar y voy a interceder, aleluya después llamé al hermano, le dije a Dios, aleluya le dije al hermano, aleluya que el diablo se ha levantado, aleluya alabado sea el nombre del Señor y cuando sabe que hay propósito y planes hace la vida de uno, aleluya él va a querer cortar la vida, aleluya pero, aleluya, que él se ha equivocado, aleluya porque, porque es uno que está aquí viendo ¿sabes uno que está clamando? cuando tú eres sincero con Dios yo intercedo a la distancia aleluya gloria a Dios mi alma te hará gloria a Dios ese es el Cristo que servimos, iglesia ese es el Cristo, iglesia, aleluya si es que congamos ánimo, iglesia, aleluya no pongamos pelo para Dios aleluya empecemos, aleluya, en Dios a examinar, dice el Señor pase lo que pase, tormenta mucho, aleluya antes que venga aquella tempestad y aquí justo un sueño aleluya, que se levantaba, aleluya a Dios ese viento tan fe, aleluya pero Dios siempre habla ante, iglesia, aleluya gloria a Dios Dios nos ama, iglesia, aleluya siga orando, siga clamando por su ser querido, iglesia, aleluya corra a los pies de Cristo, aleluya alabado sea el nombre del Señor que la cosa imposible para el hombre es posible para Dios mi alma te alaba, aleluya gloria a Dios decía el pastor, aleluya que nosotros no somos los que que festejen, aleluya alabado sea el nombre del Señor yo estaba orando, miro Diego, el Señor guarda mi familia que hoy ellos están en la oscuridad de misericordia por ellos, aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya mientras que tú clamas tú estás orando, aleluya con el corazón sincero Dios va a guardar lo tuyo, iglesia, aleluya porque el evangelio va a ser predicado a todas las criaturas, iglesia, aleluya y Él va a estar con nosotros ante el fin de la palabra del Señor, aleluya por eso, aleluya a Dios lo aliento, aleluya que sigamos firmes adelante, aleluya a Dios trabajando con gozo, aleluya a Dios diciendo al pastor aquí estoy, aleluya yo soy compañero tuyo, pastor, aleluya aleluya a Dios que aliento para el pastor, aleluya a Dios yo creo, aleluya a Dios que una palabra aleluya de un ministro, de un cielo de un pastor, yo estoy aquí para trabajar contigo aleluya, es una fuerza, aleluya a Dios por eso ama iglesia, aleluya alentémonos uno al otro, aleluya Cristo viene pronto, Inés, aleluya y hay alma que tiene que ser salvo todavía en este lugar, aleluya hay alma que Dios tiene contado para este lugar, iglesia, aleluya gloria sea el nombre del Señor yo no sé cómo Dios lo va a traer pero Dios lo va a traer gloria a Dios por todo lo que es iglesia, aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya Él lo va a traer, aleluya alabado sea el nombre del Señor por eso seamos hijos de luz, iglesia en este último tiempo, iglesia que Dios lo bendiga, aleluya y así, aleluya, ponemos de pie, aleluya por el pastor, aleluya si alguien necesita oración va a estar orando, aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya Él está aquí, iglesia, aleluya poderoso es el Señor y Santo ha llegado con poca fuerza, aleluya Él está aquí, iglesia, aleluya poderoso es el Señor y Santo ha llegado, aleluya con mucha carga, aleluya corra a los pies de Cristo, aleluya corra a los pies de Cristo que hoy está el Señor, aleluya para cuidar tu hogar para cuidar tu familia, aleluya corra a los pies del Señor, aleluya Él está aquí, aleluya para fortalecerte bueno, gracias al Señor agua de vida saludable gloria a Dios 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 me está llorando, me está llorando Dios Él está llorando, me está llorando, me está llorando Oh, Señor amado, es tan tarde su palabra ha sido impredecada Señor que podamos ser como dice su palabra hijos de luz que andemos en luz aleluya que podamos despertarnos para que Cristo nos alumbra en esta noche despiéndote tú que no orbes si te alumbra el Cristo oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria oh gloria enga oh gloria por el pensamiento pensamientos de moral, pensamientos de moral, pensamientos de moral, que va a que ese espíritu con el tiempo de sacaría, un espíritu de oración, un espíritu de clamor, Señor. agia quería 근�oguta por el tiempo de sacaría, un espíritu de la mujer, con todas las vidas, todas las vidas, derrama de tu presencia, Señor, derrama de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos alcanzar a como hijos de luz, que nos creemos en este área que la que nos saca, o nos afirmamos a lo que nuestros pies, en sus caminos, a lo que nuestros hermanos, si tienes que sonar a alguien en los corazones, en el sangre, para que el cómodo salga del camino, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, no 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 Amistad, 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 amistad. Pétale para mí, pétale para mí, pétale para el aire, pétale para los corazones, Saca todo el pensamiento que los sueños de esa noche, Recóndeme de Jesús, para aceptar tu presencia, tu feo, tu poder, El pueblo de su afín, los santo, la luz, El pueblo de su afín, los nombres, El pueblo de su afín, los santo, la luz, Cátir para mí, Jesús, para accepting la luz, El pueblo de su afín, los santo, la luz. Lleg найти este Papa, elちゃ vardı, y un grande poder, grande misericordia, en el nombre de Jesús, bendiga a este pueblo Señor, bendiga a este pueblo que es adversario, a poder llegar en el derecho, Señor, bendiga a su vida, bendiga a su familia, bendiga a este pueblo, una manera especial, guárdalos en el de regreso, aleluya, de regreso a sus hogares, guárdalos, guárdalos en el de, prepárate las cosas, Padre, para la gloria de su muerte, para la gloria de su muerte, aleluya, al cielo, y todos reunidos en la fe, presencia del Cristo, de la vida, bendiga a su iglesia, bendiga a este pueblo, bendiga a este pueblo, si todos reunidos en la fe, y 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